Bueno amigos, aquí tenemos otra de Brasil también de 50 centavos Como veréis aquí se ve un círculo todo corrido, sobrecargado Aquí se ve que está fundido Una bonita moneda con error Se ve también que hay trozos de... como si estuviera quebrada la moneda Como si el cuño ya hubiera venido con sobrecarga Se ve que está partido por aquí por la V Aquí se ve un trozo Aquí se ve una bonita moneda Le vamos a dar la vuelta para ver cómo está por la otra parte Bueno, aquí se ve también un círculo más pequeño También se ve sobrecargado Aquí en el pecho se ve una sobrecarga también Pegote aquí pequeño Se ve también el círculo de aquí Se funde con Brasil La L acaba en pico Una bonita moneda Vamos a acabar con ella Vamos a acabar con ella aquí mismo Gracias por ver el video